Bueno, acá vamos a ver el gol de Ceballos, el hijo del arquero, famoso José Ceballos. San Lorenzo, que con este Guede ya no sabe más cómo arrastrar el escudo de San Lorenzo por el piso. Está perdiendo con este equipo de la Liga, que es una banda. Está perdiendo en su propia cancha. Llevan a la gente para hacerla sufrir ahí a la cancha. Muchachos, le erraron con el técnico. Cámbienlo, mirá lo que es, por Dios.